Es evidente de que si usted está vendiendo un kilo de naranjas a 12 o 9 céntimos y el consumidor lo está comprando a 1,25 euros o se multiplica prácticamente por 16 el precio, hay alguien que se está llevando muchísimo dinero y no es precisamente el que se gana el pan con el sudo de su frente, ¿no? Efectivamente, a ver, esto es una cosa que no sucede desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora yo creo que a través de los medios se le da más visibilidad y cada vez esto se está incrementando porque no se le está dando solución. Quizá yo diga que España, pues, estamos vendidos a las políticas de Europa, somos un país que yo creo que estamos en desconfianza, tenemos una deuda pública importante y digamos que el país, digamos que está, pues, purdelizado entre Europa, pienso yo. Entonces, ¿qué pasa? Al final se nos están cogiendo por todos los lados y al final van a terminar aquí, pues, entrando los fondos de inversión y quedándose con todas las tierras españolas a cambio de que, ya te digo, nuestra clase política no haga nada al respecto. O sea, está usted diciendo que los políticos españoles están vendiendo en nuestro campo, en este caso la agricultura, la ganadería, etcétera, a los fondos extranjeros y luego son tan cínicos de hablar de la España vaciada. Sí, fíjate que ahora estamos en, están las elecciones de Castilla y León, ahora se pasea mucho por los campos, todos los políticos, tenemos las elecciones municipales, creo que son al año que viene, si no me equivoco, y ahora están interesados por lo que viene siendo el mundo rural y todo. Pero yo desde hace tres años y desde siempre que llegan pre-campaña, siempre los estoy oyendo. Antes no les importaba, honraban el campo a nadie, empezando de unos y terminando con los otros. Yo lo digo, nos tienen vendidos desde hace años y más ahora conforme está el país. Se suponía que éramos un sector estratégico durante la pandemia, pero yo creo que esto ha sido todo una pantomima que nos han engañado por enésima vez al sector primario general.